Sentidos, en los cielos estoy contigo, en tus brazos por fin he vivido. En el cumbre de las tormentas, en mi abriga por más sentido, en refugio de este dolor herido. La más tierra de mis canciones, corazón de mis mentidos, en tu boca al sol de nuestro vivo. El final estás un veredme, solitario que todo puede, creo de tanto en ser miedo vencido, en privilegio amor. Que me hagas elegir. Para despertar cada mañana, para desplazarme sobre mí, para respirar el mismo aire que respiro. Para ser el riesgo de tu alma, para descubrirte lo perdido, para ser el medio que la piel no suspirió. Para despertar cada mañana, para descubrirte lo perdido, para descubrirte lo perdido. Para despertar cada mañana, para descubrirte lo perdido. Puede estar perdido. Puede estar perdido. Puede estar perdido. Las palabras que le faltan, para las noches de mi garganta. Puede estar perdido. ¡Suscríbete al canal!